Y uno de mis hermanos siempre les decía, no, qué cosa vas a hacer, que te pagan en iglesia. Yo le decía yo a mi hermano, le digo, déjalo, es su devoción. Exactamente, despacito para que no te vayas a cortar, uno lo hace porque ya el cuchillo lo conoce uno, pero te vaya a desconocer el cuchillo, no lo veo para que quiera, perfecto, vengase para acá compadre, porque antes era por cuartillas, aquí es el pozo, aquí es Amén ¿Qué tal Travelovers? Bienvenidos. Nos encontramos en el municipio, perdón, en la localidad de San Agustín, aquí en el municipio de Zempuala, en el estado de Hidalgo. Y tú te vas a estar preguntando, mi Julio, ¿dónde te encuentras? Bueno, nos encontramos aquí justamente en el templo de la comunidad de San Agustín, donde se venera al santo patrono con el mismo nombre de la comunidad. Y quisimos volver a rehacer el intro porque se merece esta explicación y un poquito de lo que va y el contexto del video. El contexto del video vamos a conocer a través del relato del señor Manuel, la comunidad, sus lugares emblemáticos, su historia, su contexto y por supuesto también su gastronomía. Es un video largo, pero con mucha historia, mucho conocimiento, experiencias y también conocer el lado humanístico, por decirse de esa manera, de esta tradición. De una persona que lleva ya décadas de su vida formando parte de esta comunidad para que se realice este bonito evento de la festividad de aquí de San Agustín, el cual se realizó en días pasados aquí en la comunidad. Esta festividad, pues nos lleva a conocer sus contextos culturales y quise comenzar el video aquí en la comunidad, en la iglesia para que ustedes puedan conocer un poquito del contexto. Entonces, pues con base a ello quiero compartirles esta bonita experiencia, este bonito relato que de la mano del señor Manuel lo vamos a conocer. Ahorita ya es tarde, ya son más o menos las 5 de la tarde y el video lo empezamos al mediodía. Entonces, para que se imaginen un poquito del contexto y del tiempo que nos llevó poder recolectar toda esta información y todas estas experiencias, de la mano con el señor Manuel y la comunidad de San Agustín, aquí en Cebuela, en el estado de Hidalgo. También quiero hacerles la invitación, que nos inviten a sus fiestas patronales porque estaremos encantados de poder transmitir a través de esta página todas las actividades y por supuesto la cultura y la identidad de su municipio. Entonces, les dejamos la invitación, les dejamos también el número de WhatsApp donde nos pueden escribir para invitarnos. Y pues bueno, esto es algo de lo que tiene San Agustín en esta edición 2024, aquí en Cebuela, estado de Hidalgo. Comenzamos. Bienvenidos, esto es Traveling Temazcalapa. En el video se encuentra el buen Alonso, yo soy Julio y bueno, el señor Manuel que nos relata esta historia. Bienvenidos. ¿Me puede regalar para la cámara su nombre completo una vez más, por favor? Manuel Castillo Vargas. Perfecto, señor Manuel. Cuéntenos. A sus órdenes. Muchas gracias, señor Manuel. Cuéntenos un poquito, ¿dónde estamos ubicados? Para empezar, geográficamente, ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? San Agustín Zapoclán Hidalgo. Es correcto. Y cuéntenos, ¿a qué santito y en qué fecha se benifica el santo patrón de la comunidad? El 28 de agosto. ¿A qué santo? A San Agustín. ¿Y usted cuánto tiempo, cuánta experiencia, vamos a llamarle así, tiene organizando la festividad? Pues yo he llevado como más o menos como unos cinco años lo he hecho. ¿Lo ha realizado? Ajá. Bueno, no, yo. Bueno, con todo un equipo, ¿no? De personas. Un equipo, un equipo que hemos hecho, sí. Claro, claro, claro. Sí. Pues nosotros ya sea que estamos de que siempre el 28 de agosto lo organizamos y todo porque pues es la tradición que nos dejaron estos padres y pues pocos de mis hermanos. Pasa algo peculiar, señor Manuel. ¿Por qué? Bueno, no sé. ¿Por qué se empezaron a resguardar a sus fieles difuntos aquí en el atrio de la iglesia? No sé si hay alguna explicación o si... Pues mire, yo desde que yo me acuerdo que esta iglesia tiene años. Claro. Porque medio, medio, yo me acuerdo cuando yo estaba yo bien chavo. Aquí adentro de la iglesia hay un este... el coro. Ajá. Y todo eso, eso lo donó uno de la estación del ferrocarril. Y aquí, según me platicaba mi papá, que este... que me metieron dinamita a la iglesia. Porque no había torres. Yo no me acababa bien chavo. Poníamos una lona el día del 28 de agosto, se enlonaba. Ajá. Y para que aquí estuviera la gente. Para que saliera la gente. Y ya se comenzó a venir trabajando. En ese tiempo ya tiene, ya que les estoy diciendo, cuántos años. Este... andaban recolectando para venir techando la iglesia. Ah, todavía en la actualidad siguen... No, ya no. Ya no. Ya no, ya no. Ya se trasladaron a otro lugar. Ya está, el panteón nuevo ya está a esta altura. Ah, está más hacia allá abajo. Ya, ya está allá, pero ya aquí ya no se vuelca nada. Señor Manuel, una pregunta. ¿Cuál es la tumba, usted, que es originario de aquí, que es más... más longeva? De hace... de hace cuantos años. Mira, aquí está una que ya ni... ya no se nota, mire. Mire, ya ni se nota. Aquí está. Esta otra tumba. Mire, ay, ay, mire, ahí está. Aquí está. Mire, ahí está. Ah, 17... a junio 17 de 1895. ¿Te imaginas hace cuánto... cuánto tiempo tiene entonces la iglesia, no? Ah, esta es de 1899. Mira, acércate, Anonso. Ah, y aquí todavía hay otra placa. De 1905. Ahí todavía se... 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 se observa. ¿Se imagina cuánto... cuántos... siglos tiene esto? Aquí es donde marca el centro de todo. Del panteón. De todo el panteón. Mire, acá. Aquí está otro templo. Mire, aquí tan solo... aquí está... Aquí está mi... aquí está mi tumba. Está mi papá. Ajá. Mi mamá. Y mi hermano. Sí. Pues ahora vamos allá. Vamos aquí así. Ajá. Y nos bajamos allá al templo. Sí. Nos vamos para el templo. Y este... Y ahí ya pasamos a la casa donde hacen las barbacoas. Ah, ok, ok. Ahí en este caso es para... Lo... lo hacen la barbacoa. De... de borrego, de res, de... De cerdo, no sé cuál sea. Sí, aquí hacen barbacoas de carne... Hacen las carnitas, hacen las barbacoas de res, lo que le pidan a uno. Pida a uno. ¿Y qué tal es el pulque en esta región? ¿Le gusta? Pues sí. Sí, pero ya... Ahora ya hay muy poco... Ya no es igual como antes de que... Había harto pulque y ya... El maguey y todo eso. Ya todo eso ya se acabó. Ya son otros tiempos. Sí, sí. ¿El Hawái tiene algún nombre, señor Manuel? No, pues nomás es el Hawái de aquí. Ajá. Y hacia abajo hay un centro, hay un rancho. Pero ese rancho también tiene años. Ok. Según... Más o menos sé que... La historia de antes... Pues éramos bien pocos. ¿Y aquí en el Hawái no ha llegado al punto de desbordarse ahorita con las lluvias en su temporada? No. No, porque tiene su nivel. Ajá. Anteriores esos Hawái todos los días antes sabían lo que hacían. Sí. Ellos... Hoy sea como en Copaerones eran más abusados que nosotros. Sí, tenían otro conocimiento. Que desgraciadamente ahora que dicen que vienen a tomar... No, les digo, si no es... Va hasta la pura inteligencia. Antes no había nada de eso. Antes era por cuartillos. ¿Aquí es el pozo? Aquí es el pozo que les digo. Así es cierto. Mira, asómate. Asómate. Dejé. ¿Te imaginas cuántos años tiene esto? Siglos. O sea, aquí se filtra el agua de ahí del Hawái. Ajá. Y está clarita. Está bien clarita y bien sabrosa. Está bien clarita. Ya, ahí te asomaste bien. Sí. Mire, ahora sí que... Que cosas, ¿no? De la ingeniería. Al final del día, ¿no? O sea, ellos tenían el conocimiento y sabían cómo... Cómo aplicarlo. Por eso luego yo me vengo a cuidar mis borregas así. Y me quedo pensando. Híjole, de veras. Se pone uno... Pues sí, triste, ¿no? Sí, 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 sí. Que no saber apreciar... Lo que se usa. Lo que es. Entraba alguien aquí, de aquí adentro, veías quién entraba. Mira nomás qué piedras. Qué piedrotas. Mira. No, y bien labradas, ¿eh? ¿Eh? Bien, bien labradas. Y te digas, mira, aquí era nomás ahí se asomaba. Esas. Antes ahí era una puerta, pero después yo creo que ellos le cerraron y además le dejaron una ventanita allí. No, y hecho con puro lodo. Ahí en la parte de arriba, Alonso, si puedes subir la imagen, se aprecia todavía con barro. Porque no... Con barro. No, no era tierra. No era... Mira. 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 Esta no es que cemento, que esto. Mira. Pura tierra. Pura tierra. Puro barro. Puro barro. Y ya, pues al final le terminaron poniendo cemento, ¿no? Pero ya... Pero... Más recientemente. Pero, pues esto ya fue mucho ya después. Porque ya el cemento este como que venía como con granito de así, mire. De otra calidad. Y era cal, pero revuelta con otras cosas. Señor Manuel, cuéntame un poquito, ¿a dónde estamos llegando? Ah, mire. Ahorita, todo este tramito, este es el templo que le digo. Sí. ¿A qué santo se venera? Aquí lo trabajan ellos. No sé, ellos no tienen imagen, nomás tienen la Santa Cruz. Ajá. Y este... Hacen el Año Nuevo y todo eso. Ajá, ok. Este es su templo de ellos, de ellos y así acá. Ajá. Sí. Pero entonces, ¿es de otra religión? Este es de otra religión. Ahí... No, y olvídelo. Ah, ya. Hay unas fechas, mire. Ahí tiene una fecha. En la esquina. Primero de enero de 1892. Iglesia metodista. No, no había escuchado de ello. Templo del Divino Salvador. Ajá. Y viene mucha gente de afuera hasta aquí a mandarles a hacer la comida. Aquí es donde todos los mandan. Todo eso de aquí hasta allá. Sí. ¿Ya podemos pasar? Pásenle. Buenas tardes, buenas tardes. Híjole. Llegué a la hora de los celotes. No, diversa pena. Buenas tardes, buenas tardes. Mira. A ver. Yo no le sé mucho. Ándele. Nomás atínenle. Porque si no, va a ser como mi compadre. Ah, no, no. Después ya no va a quedar al suelo. Ya no va a quedar a dar chamba, ¿eh? No. No. Ándele, este así. Ah. Esos son los famosos esquites. Para los esquites. Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Jesús Cruz Aguilar. Señor Jesús, cuénteme un poquito. ¿Dónde nos encontramos, señor Jesús? En San Agustín, Zapotlán, Hidalgo. Y aquí, todo esto, ¿qué es lo que ustedes realizan? Aquí nos dedicamos a la barbacoa. A la barbacoa. A la barbacoa, sí, señor. Y me puede comentar un poco de los inicios de la barbacoa. ¿Tiene algún nombre en lugar para empezar? Se llama Banquetes Don Chencho. Don Chencho. Sí, señor. Así se llamaba el patrón. Y cuénteme un poquito del patrón. ¿Cómo fue que empezó con todo este sueño? Pues. Es una realidad. Lo que pasa que él era, cómo le diré, este, se dedicaba al campo. Era campesino. Sí. Y sus ratos libres le echaba aquí a la barbacoa. Ok. Era su plato fuerte. Ajá. Carnitas, mataba puercos, hacía carnitas. Este, y se dedicaba al campo y a los borregos. Tenía sus borregos, tenía sus borregos, tenía criaderos de borregos, tenía este, su yunta de bueyes. Él trabajó con yunta de bueyes. Ajá. De hecho, allá están los yugos, allá colgados, miren. Con esos trabajó. Allá, si los alcanza a ver. Sí, esos que están allá al fondo. Los están hasta allá arriba. Ajá. Donde está la foto de Emiliano Zapata. Todos esos. Esos yugos, esos son los que, con esos trabajó. Ok. Y todos esos aparatos que ve, el arado, todo eso. Ajá. Con esa, con esa, esa era su herramienta, esa era su herramienta. Perfecto. Esa era su herramienta de, del patrón. Sí, esa era su herramienta. Y después del campo, pues llegó el tiempo de algo mejor, ¿no? No, pues dedicaba al campo y a la barbacoa. Ajá. Las dos cosas al mismo tiempo. Y usted fue que aprendió del negocio. Pues aprendimos los dos. Allí está mi hermano y hoy sí que nomás los dos son los que seguimos el, el oficio de él. Ajá. Es bonito. Es muy bonito porque, pues, todo trabajo es bonito, ¿va? Pero. Sí. La chamba. Para la chamba. ¿Y cuál es el secreto para una buena barbacoa? Pues más que nada, ¿cómo te diré? Primero es el animal, que esté bueno. Claro. Pues sí, porque si no está bueno el animal, pues tu, tu barbacoa, des de cuenta que sale, pues mal. Sí. Aquí debe estar gordito, bien gordito y tierno. Como mi camarógrafo. Ajá. Ajá. Acá. Ajá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así está registrado. Perfecto. En San Agustín, Zapotlán. Perfecto. Yo les estaré dejando aquí la ubicación para que se vengan a dar una vueltecita. Todos los domingos igual. Todos los domingos aquí, en la misma dirección. Aquí mismo, aquí afuerita. Muy bien, señor Jesús. Pues a todo dar. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Travelers, pues en este video conocimos un poco de los detalles que tiene San Agustín, Zapotlán. En su edición 2024, pero también sobre esta parte de lo que lo conforma. Y por supuesto, lugares para visitar y poder salir de la rutina a través de esta comunidad en el estado de Hidalgo. Les voy a dejar ahora unas tomas que tomé de la página de la mayordomía, ya que no logramos asistir el día de la fiesta patronal, sino que asistimos hasta el día sábado, pero no queremos dejarlo pasar por desapercibido. 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 Desapercibido.